Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 4 de ¿Qué hubiera pasado si Kakashi entrenaba en serio al equipo 7 y se hacían ninjas legendarios? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 4 Tatsu, Tora, U Naruto aceleró a través de la secuencia de sellado necesaria para su próximo Jutsu. Inhalando profundamente tan pronto como sintió la acumulación de chakra en su cuerpo, abandonó la posición de sus manos y cambió a un Itsugi con una sola mano con la derecha, mientras que la izquierda formó un anillo frente a su boca no muy diferente al kaki de Sasuke. Suiton, Mizurapa. Una gota de sudor se movió lentamente a lo largo de su mejilla mientras se concentraba en cambiar las propiedades de la técnica, hasta que la ola de agua que había escupido al último Uchiha leal se condensó en un rayo delgado con 10 veces la presión del Jutsu original. Sasuke había saltado a un lado para evitar la ola, pero rápidamente continuó usando más maniobras evasivas y volteó un par de veces, dejando algo de espacio entre él y el Uzumaki. Sus ojos rojos se entrecerraron cuando vio que la técnica había logrado calibrar varios centímetros de profundidad en la tierra dura hacia el final. Con un poco más de entrenamiento y después de los primeros pasos de manipulación elemental, el rayo fácilmente podría ser capaz de cortar carne y huesos. Después de este breve análisis, Sasuke rápidamente comenzó a moverse de nuevo y corrió en un arco hacia el rubio, pasando por sus propias manos en el proceso. Katon. Senka no Jutsu. En lugar de usar esta técnica en el aire para bombardear una gran área, Sasuke se quedó en el suelo y redujo significativamente el área objetivo, acortando también a cambio los intervalos en los que escupía las pequeñas bolas de fuego. Cada vez que un nuevo disparo de fuego salía de su boca, añadía un shuriken a la mezcla y los ocultaba en las llamas de su técnica. Naruto ni siquiera intentó huir. Sabía que Sasuke podría perseguirlo sin cesar con este ataque mientras permaneciera en el suelo. El rubio se movió instantáneamente hacia Sasuke, cuanto más rápido entrara en el rango de Taijutsu, más rápido Sasuke tendría que abandonar su técnica, y evadió las llamas mortales mientras se balanceaba de izquierda a derecha. Fue una pelea directa entre los reflejos de Naruto y la habilidad de Sasuke para predecir los movimientos de su compañero de equipo. El Uzumaki sonrió cuando finalmente logró atravesar el bombardeo. Cortó con su cuna y de lado, pero Sasuke había retrocedido rápidamente para evitar que le abrieran la garganta. Eso solo dejó al rubio tambaleándose por un segundo. Naruto había anticipado que Sasuke bloquearía el corte con su ninjato. Sin embargo, la realidad era diferente y casi le había arrancado la cabeza a su amigo con su último ataque. El Uchiha ni siquiera había tocado su arma, ¿por qué? Los ojos de Naruto se entrecerraron. Luego se ensancharon minuciosamente cuando vio alambre brillando entre los dientes de Sasuke. No tenía tiempo para contemplar más estrategias para encerrar a Sasuke. Todos sus poderes mentales estaban, en este momento, ocupados en sobrevivir al ataque de doble capa que el Uchiha le había enviado. Con el abrupto paso atrás que había dado Sasuke y un excelente trabajo con cables, los shuriken fueron atraídos hacia la espalda desprotegida de Naruto y no dejaron al rubio otra oportunidad que saltar en el aire donde sería extremadamente vulnerable. El triunfo brilló en los ojos de Sasuke. Se había entrenado sin cesar para la próxima maniobra y ahora finalmente haría su debut. Sasuke aflojó los dientes, dejando que el cable cayera al suelo, lo que no ralentizó los proyectiles entrantes, y rápidamente lanzó ocho shuriken diferentes hacia los que había escondido previamente en sus llamas. Sasuke sonrió. Los shuriken se encontraron en una lluvia de chispas y, tal como había calculado, los que regresaban fueron golpeados en ángulos que los hicieron volar por los aires, directamente hacia el indefenso Uzumaki. Sin embargo, su sonrisa satisfecha duró poco, ya que recordó los increíbles avances que había hecho su compañero de equipo cuando se trataba de usar el kawarini. Su mano fue a su espalda y desenvainó su ninjato, levantándolo para proteger su lado izquierdo. Si hubiera sido un segundo demasiado tarde, el kunai de Naruto lo habría atravesado. Su sharingan buscó frenéticamente el objetivo que Naruto había usado para sustituirse, y su expresión se volvió cómica cuando notó que el trozo de alambre que había descartado antes caía al suelo con aire arrogante, algunos de los shuriken aún estaban atados a él. El punto muerto terminó tan pronto como ambos hombres del equipo 7 escucharon la inconfundible voz de su compañero de equipo de cabello rosado. Naruto y Sasuke se separaron de un salto, justo cuando las manos de Sakura atravesaban el suelo. Maldita sea, gruñó mientras salía de la tierra. Maldiciendo el pensamiento rápido de sus compañeros de equipo, Sakura corrió hacia Naruto y tejió varios sellos manuales para una débil ilusión. El momento de sorpresa había sido su única oportunidad de ganar el combate a tres bandas entre ellos, y su posición actual era precaria. No había forma de que sobreviviera a un combate cuerpo a cuerpo con ambos presionándola desde diferentes direcciones. Magen. Narakumi no Jutsu. Para su satisfacción, sintió que el gen Jutsu se apoderaba de los sentidos de Naruto. El rubio había aprendido a reconocer y disipar ilusiones menores. Eso, sin embargo, no significaba que pudiera hacerlo instantáneamente. Los preciosos pocos segundos que ganó mientras Uzumaki se deshacía de su técnica, fue todo el tiempo que necesitó para llegar a su posición y dar un salto mortal sobre él, lanzando dos kunai en el proceso. Katon. Endan. Por un momento, Sakura temió por la seguridad de su amiga rubia. Sasuke había estado justo detrás de ella mientras corría hacia Naruto, y si la abrasadora corriente de fuego alcanzaba su objetivo, no quedaría nada más que un genin bien cocinado. Su salto mortal llegó a su fin y aterrizó agachada detrás de Naruto, solo para ver que las heridas que infligió con su kunai goteaban agua en lugar de sangre. Mitsu Bunshin, sus ojos se abrieron. El cuerpo de Naruto se disolvió en un charco de agua, y ahora la lanza de fuego de Sasuke estaba dirigida únicamente hacia ella. Sakura se mordió el labio con concentración y obtuvo una cantidad considerable de chakra antes de volar a través de una secuencia de sellos y golpear el suelo con las palmas de las manos. Don, Doroku Gaeshi. El muro de piedra se elevó justo a tiempo, y sintió las llamas de la técnica de Sasuke, lamiendo con avidez su barrera de seguridad improvisada rápidamente. Sin embargo, Sakura sabía que su principal preocupación ahora debería ser evadir a los niños y, finalmente, perder su condición de objetivo principal para ellos. Simplemente no tenía las reservas de chakra de sus compañeros de equipo y no podía defenderse en una lucha prolongada de Jutsu contra ellos. A través del ingenioso despliegue de Naruto de Sumizu Bunshin y el posterior Kawarimi con él, ella había perdido completamente de vista al inconformista y eso fue tan desafortunado como lo fue en tal pelea. Una retirada táctica estaba en orden, si era posible antes de que Sasuke y Naruto la persiguieran nuevamente. La pared la ocultó de la vista durante unos segundos y Sakura rápidamente realizó un Bunshin sin sello que ocupó su lugar mientras desaparecía en el suelo, cortesía del Moguragakure no Jutsu que Kakashi-sensei le había enseñado en combinación con el Shinju Zansuno. Jutsu cuando emergió detrás de la línea de árboles que rodeaba el claro en el que estaban entrenando, a varios metros de distancia de su Bunshin, Sakura se arrodilló y respiró con dificultad. Frunció el ceño mientras analizaba el compromiso anterior. Definitivamente tendría que pensar en diferentes estrategias para sorprender a sus compañeros de equipo, además de crear más espacio para maniobras de escape. Su emboscada no había funcionado. Fue desafortunado, pero no se pudo evitar. El hecho de que tuviera que usar casi todo su chakra solo para escapar de las heridas graves después, eso la irritó un poco. Sakura se movió un poco hacia la izquierda y miró alrededor del árbol. En el segundo en que su chakra se detuvo para sostener el muro de piedra, el ninja de Sasuke, para atravesar su Bunshin y desentrañar el Genjutsu de Rango en Naruto, eligió exactamente ese momento para sustituirse con uno de los kunai que Sakura había arrojado previamente a Sumizu Bunshin y ahora enredó a Sasuke en un feroz ataque de Taijutsu que obligó a Luchia a abandonar momentáneamente su arma. Una fuerte patada atravesó la guardia del rubio y lo envió volando a unos metros de distancia. Sin embargo, Sakura tuvo que admirar la implacabilidad de Naruto, incluso herido y en el aire, el Uzumaki logró acelerar a través de un rápido conjunto de sellos. Su objetivo se hizo claro una fracción de segundo después, cuando un Mizu Bunshin, el segundo durante este combate, se levantó del charco que había dejado el primero. Inmediatamente continuó impidiendo que el Uchiha usara cualquier ninjutsu o recogiera su arma. El Mizu Bunshin no resistió mucho tiempo contra el pródigo Genin, pero le dio suficiente tiempo al Naruto original para volver a unirse a la pelea. Sentado en una rama y observando el mástil del equipo 7 estaba Kakashi, su Sharingan descubierto para detectar incluso los errores más minúsculos que cometían sus lindos pequeños. Interiormente se dio unas palmaditas en el hombro mientras los veía enfrentarse en el claro de la zona 18. Después de su primera misión de rango C hace dos meses, se apresuró a acelerar su competencia en el departamento de ninjutsu. Era un trato simple pero efectivo que había hecho con su Genin. Por cada rango C que completaban a su satisfacción, les había prometido enseñarles una nueva técnica, sin importar si era genjutsu, ninjutsu u otra disciplina esotérica Shinbi. Los motivó, da, incluso los hizo ansiosos, para tomar nuevas misiones. Algo que en realidad había sido un pequeño problema después de la matanza de bandidos que habían vivido durante la primera. Otro punto extra fue que le dio una amplia posibilidad de moldearlos aún más y dirigirlos hacia ciertas formas con respecto a sus conjuntos de habilidades individuales. La mayoría de sus ofertas eran, por supuesto, ninjutsu y genjutsu utilizables. No obstante, también les había dado instrucciones sobre diferentes aspectos de la vida Shinbi. Después de su tercer rango C, una pintoresca misión de entrega a Otafukugai, por ejemplo, le había dado a Naruto las instrucciones necesarias para finalmente producir sus propios pergaminos de almacenamiento. Realmente habían creído que no notó que Sakura robara algunos pergaminos básicos de Shinjutsu durante el tiempo de su misión de rango D. Un poco ingenuo pero como Genin no pudieron evitarlo, supuso. Para otros Honin-sensei, dar técnicas a un ritmo tan rápido sería un problema. Él, sin embargo, era Sharingan no Kakashi, un elite Hunin que había copiado más de mil jutsu. Su fuente de cosas nuevas para enseñar estaba lejos de agotarse en el corto plazo. Al subir las escaleras hacia la oficina del Okage, Naruto se sintió algo mareado al pensar en la perspectiva de otra misión. El último había sido hace una semana, y la sorprendente convocatoria del Shandaime le hizo creer que esta vez el equipo 7 podría obtener un rango B. Ciertamente era inusual que el Okage hubiera preguntado explícitamente por ellos, un escuadrón de simples Genin. Me pregunto qué quieres a Ruto Vigi de nosotros, reflexionó Naruto y masticó la boquilla de su pipa en contemplación silenciosa. Sus compañeros de equipo caminaban a su lado con miradas iguales de consideración visibles en sus rostros. Exhaló lentamente, liberando gradualmente columnas de humo intoxicantes que flotaban en el aire. Tan pronto como Kakashi-sensei, que había estado caminando frente a ellos, entró por la entrada de la oficina, Naruto escuchó la voz grave del elite Hunin, equipo 7 reportándose según lo solicitado, Okage-sama. Naruto notó la severidad en el habitual tono jovial del hombre, al igual que el resto del equipo. Su Genin-sensei tampoco se había perdido la naturaleza peculiar de la convocatoria, al parecer. Los pasos del equipo 7 sobre el piso de madera apenas se escuchaban cuando se deslizaron a su lado y se pusieron en fila, listos para recibir sus órdenes. La expresión solemne que llevaba el abuelo sustituto de Naruto se reemplazó instantáneamente cuando notó la llegada del equipo 7. Se transformó en una de acero y eso, más que cualquier otra cosa, en realidad convenció al inconformista Rubio, lo que sea que haya forzado la mano de Okage para convocarlos, no fue un asunto fácil. Estás aquí, bien. Tu próxima misión está clasificada como rango B, posiblemente rango A, comenzó Sarutobi. Las cejas de Naruto se elevaron. Posiblemente clasificado como A. Observó a su marchito líder y descubrió que el hombre parecía más enojado con la situación que con cualquier otra cosa. Hace tres días, el equipo 10 bajo el liderazgo de Sarutobi Asuma salió de la aldea para escoltar a un constructor de puentes a Nami no Kuni, explicó el Okage. Tal como está, se encontraron con un par de Nukinin, llamados Demon Brothers. Los ojos grises del Sandaime se entrecerraron con evidente disgusto mientras continuaba. A pesar de que su cliente obviamente mintió sobre los parámetros, Sarutobi Asuma y el equipo 10 continuaron con su misión, pero pidieron refuerzos. Con un movimiento rápido, el Okage les arrojó un pergamino que fue arrebatado en el aire por Kakashi. Los detalles de tu misión están en el pergamino. Despedido. Naruto sabía que probablemente no estaba destinado a escucharlo, pero sus sensibles oídos captaron algunas palabras murmuradas por su líder mientras salían de la habitación. Ve y salva a mi tonto hijo y a su equipo. Fuera de la torre Okage, el equipo 7 esperó a que su Jinin Sensei leyera el pergamino de la misión. El propio Kakashi sacudía la cabeza minuciosamente mientras ojeaba la tinta negra escrita en el pergamino. Sabía que las repercusiones serían altas una vez que Asuma y su equipo regresaran de una pieza. Los cambios en los parámetros de la misión no eran inusuales, generalmente exceptuados incluso en la mayoría de los casos, pero esas reglas solo se aplicaban a los equipos formados por Jinin y Junin. Simplemente abrirse camino a través de una misión en la que se garantizaba que el próximo enemigo sería un Shinbi de mayor calibre era simplemente pedir que se produjera un desastre si al mismo tiempo tenía que proteger a un equipo de Genin sin experiencia. ¿Sus instrucciones, Kakashi Sensei? Preguntó Sakura después de ver que el elite Junin había puesto el pergamino en uno de los muchos bolsillos de su chaleco. Vamos a seguir el rastro del equipo 10 y luego los apoyaremos para completar la misión original. La posibilidad de que nos encontremos con un Shinbi oscil es alta, así que prepárate, respondió Kakashi a su pregunta. ¿Por cuánto tiempo tenemos que empacar? Preguntó Naruto. Kakashi miró hacia el cielo por un momento antes de volverse hacia su alumno rubio y responder. No está claro si la cantidad de enemigos es el único parámetro que ha cambiado. Empaque por lo menos durante dos semanas, mejor aún, que sea un mes. Nos reuniremos en la puerta principal en una hora. El Junin se aseguró de que sus pupilos hubieran entendido sus instrucciones y luego usó el Shunshin para hacer sus propios preparativos. Mientras Kakashi caminaba por su apartamento y reunía todas las herramientas necesarias para matar a alguien que pudiera encontrar, la cadena en su psique que normalmente sujetaba su ira se soltó por un segundo y una ira desenfrenada mezclada con una sombría determinación brilló en su único ojo. Si la misión realmente iba a escalar al rango A, se aseguraría de que ninguno de sus Genin muriera. Su mirada giró hacia la vieja armadura que había usado durante sus años en Anbu. Kakashi negó con la cabeza. No volvería a usar la armadura, se lo había prometido a sí mismo en el momento en que dejó las operaciones encubiertas. Luego vaciló. No toda la armadura, nunca más, pero tal vez, Kakashi levantó los dos protectores de brazos del estante y los miró durante varios minutos, repitiendo en su mente los horrores de su tiempo al servicio de la aldea. Despojándose de la última pizca de vacilación, se las puso en los brazos y se las sujetó. Encajan también como lo habían hecho en ese entonces, reflexionó. Su ojo examinó los diversos símbolos inscritos en ellos. Finjutsu, las modificaciones personales que había hecho a lo largo de los años, el mismo arte que ahora trató de impartir en uno de sus Genin. ¿Y por qué no debería hacerlo? Su propio sensei había sido uno de los maestros más consumados de Finjutsu que jamás haya vagado por las naciones elementales. La destreza de Kakashi ni siquiera estaba cerca de ser comparable, pero había adquirido una buena cantidad de conocimiento, se alejó del estante y continuó empacando todo lo demás que pudiera necesitar en la misión. Los brazales nunca abandonaron sus brazos. Los Genin del equipo 7 abandonaron los techos tan pronto como estuvieron a solo unos segundos del apartamento de Naruto. Era el lugar más cercano a los campos de entrenamiento que frecuentaban mucho, y la mayoría de las veces, después de que Kakashi los entrenara durante horas, ni Sakura ni Sasuke tenían la fuerza para caminar más hacia sus propios hogares. Así, el pequeño apartamento de dos habitaciones, aunque un poco apretado con los tres, se convirtió en el lugar donde se reunían, comían y, a veces, incluso dormían. A Naruto, que había carecido de compañía durante la mayor parte de su infancia, ciertamente no le importaba la presencia de sus compañeros de equipo. Entraron rápidamente y Naruto caminó de inmediato hacia uno de sus armarios, rebuscando entre los muchos pergaminos diferentes apilados dentro. Sasuke había sido quien tuvo la idea de que ahora, con las habilidades enciernes de Uzumaki en finjutsu, podrían hacer que selle todo el equipo necesario en pergaminos preparados, incluso adaptados de acuerdo con la posible duración de sus misiones. Naruto se había mostrado escéptico al principio. No porque no pudiera sellar las cosas, sino porque preparar tantos pergaminos para los tres, requería una increíble cantidad de armas de antemano. Y de nuevo, apareció la poderosa armería Uchiha. La cantidad de armas que Sasuke le trajo al día siguiente había sido asombrosa. ¿Un W? No. ¿Dos W? No, ah, ahí estás. Naruto exclamó y sacó tres pergaminos del armario. Aquí vamos. Tres números estándar de un mes llenos de 20 kunai, 200 shuriken, 10 kibakufudas y todas las demás cosas buenas, antes de que pudiera continuar enumerando todo lo positivo acerca de sus amados pergaminos, Sakura pasó junto a él. Ignorando por completo las miradas de agradecimiento de sus compañeros de equipo, se quitó la ropa y se dirigió a la ducha en el baño contiguo. Naruto se recompuso rápidamente y le arrojó los pergaminos a Sasuke, quien hábilmente los sacó del aire y los dejó sobre la mesa. Vamos, bastardo, dijo Naruto con una sonrisa, quitándose la ropa. Será mejor que nos unamos a Pinky en la ducha, o no llegaremos a tiempo. Sasuke, que se habría resistido a tal comportamiento hace unos meses, le lanzó al rubio una mirada que gritaba muy por delante de ti, Dobe mientras se quitaba la armadura con cuidado. Exactamente una hora después de recibir su misión, el equipo 7 se paró frente a la puerta principal de Konoha y esperó más instrucciones de su Jinin-sensei. El equipo 10 tuvo que viajar a velocidad civil hacia Nami no Kuni. Seguiremos su ruta hasta que los encontremos o lleguemos a nuestro destino, explicó Kakashi. Después de esas palabras, los cuatro saltaron hacia arriba, se impulsaron desde una rama baja y desaparecieron en las copas de los árboles. Tardaron unas 50 horas de viaje rápido a lo largo, o mejor dicho, por encima de la carretera, hasta cruzar la frontera apenas marcada entre In no Kuni y Jin a Min no Kuni. Hasta ahora, el equipo 10 y su Jinin-sensei seguían siendo ilusorios, pero el equipo 7 había visto al menos un lugar en su camino donde rastros de batalla impregnaban el área. El camino que habían seguido terminaba en la costa este de In no Kuni, y si entrecerraban los ojos lo suficiente, los Jinin del equipo 7 podían incluso ver la gran isla a través de la masa de agua. Su destino. Bueno, no puedo ver ningún bote alrededor, así que tenemos que cruzar la distancia caminando sobre el agua, dijo Kakashi y observó las expresiones de incredulidad que aparecían en los rostros de sus Jinin. Entrecerró un poco el ojo para recordarles la gravedad de su misión. No te quejes y considéralo como un ejercicio de entrenamiento. Si somos rápidos, podemos cruzar la distancia en unas pocas horas. El mensaje tácito, tus camaradas están en peligro, no se les pasó por alto e instantáneamente siguieron a su sensei al agua. Kakashi concedió a sus pupilos una hora de respiro después de que llegaron a la isla en un tiempo récord de 3 horas, un tiempo récord para la mayoría de los Jinin. Esas últimas horas le habían demostrado, una vez más, que había acertado en sus métodos de entrenamiento, por bárbaros y sádicos que fueran. La cohesión entre cada miembro del equipo fue simplemente asombrosa. Miró a Sasuke y Naruto. Ambos estaban sentados bajo un árbol, sudando como cerdos y masajeándose las piernas acalambradas y tensas. Luego observó a la chica de cabello rosado en su equipo y un sentimiento de orgullo lo llenó cuando vio la increíble determinación debajo de la mirada de vergüenza que tenía. Sakura había logrado avances increíbles bajo su tutela y sus reservas habían crecido exponencialmente. Aún así, no había sido suficiente sacarle chakra de los pies constantemente durante más de dos horas, y durante los últimos 60 minutos, Naruto y Sasuke se habían turnado para cargarla. Por lo que él podía ver, la chica, no, la joven, no solo estaba disgustada por su momento de debilidad, sino que lo detestaba con todo su ser. Estaba muy lejos de la niña que una vez había aplastado por completo. Kakashi estaba seguro de que momentos como este le darían la voluntad necesaria para superar sus limitaciones. Se había vuelto más claro con cada mes que pasaba que el objetivo de Sakura ya no era solo ser útil. No. Quería ser tan fuerte como Naruto y Sasuke. Quería estar en el mismo pedestal que lo obvio y los prodigios ocultos de su equipo. Sería un camino largo y arduo. Sin embargo, de alguna manera, Kakashi no pudo evitar sonreír ante la idea. Ella lo lograría algún día. Él estaba seguro de eso. Santo, exclamó Naruto mientras inspeccionaba el terreno frente a él. El daño que se le había hecho a este lugar era lo suficientemente extenso como para que fácilmente pudiera colocar las habilidades de sus posibles oponentes al nivel de Jinin. El pequeño claro al lado del río estaba lleno de shuriken, kunai e incluso tres fuma shuriken. Sakura estaba agachada junto al rubio y susurró. La cantidad de chakra que satura el aire es increíble. Mis pensamientos exactamente, comentó Kakashi. Sasuke, usa tu Sharingan y dime lo que ves. El negro carbón se transformó en rojo sangre con dos tomoe en cada ojo. Veo mechones azules de chakra, respondió Sasuke. ¿No es solo chakra normal? No, el chakra normal sería gris oscuro, he visto azul antes, cuando entrené contigo, Tobe, explicó Sasuke. Sin embargo, nunca tanto y la pelea debe haber sido hace días. Nuestros oponentes definitivamente son competentes en su id. ¿Pedidos? Preguntó Sakura. Sasuke, asegura el perímetro. Sakura, Naruto, estáis conmigo. Veamos si podemos encontrar algo, ordenó Kakashi. Cuando Sasuke desapareció en el bosque, Naruto se arrodilló en el suelo y con cuidado sacó un shuriken de la tierra. Lo inspeccionó desde todos los ángulos posibles antes de tomar otro. Muy pronto miró a su sensei y dijo. Estos shuriken están completamente apagados, al menos siempre en un borde. Son el problema estándar de Konoha, así que al equipo 10 no le importa su equipo, o el enemigo tenía algo de metal de calidad superior para bloquearlos. Sakura, que estaba de pie a mitad de camino de un árbol grande, inspeccionó una herida gigantesca. No creo que tengamos que buscar mucho por una razón, Kakashi-sensei. El ataque rápidamente se unió a ella y revisó la evidencia que su alumno había encontrado. Solo una espada de dos manos o un usuario de Fudn competente podría dejar una huella tan profunda, pronunció Kakashi y frunció el ceño. El perímetro está despejado. No se detectó nada fuera de lo común, interrumpió Sasuke mientras aterrizaba entre sus compañeros de equipo en el suelo. Buen trabajo ustedes tres, los elogió Kakashi. Por lo que hemos encontrado, puedo hacer una conjetura bien educada y decir que nuestro oponente es probablemente uno de esos molestos espadachines que Kiri bombea como Naruto bombea humo. Oye, potencialmente podría ser un Junin aleatorio de Kiri, pero me preocupa que nuestro oponente haya trabajado junto con los Demon Brothers. Entonces, probablemente sea un Nukinin, y los únicos de Kiri con espadas tan grandes son los Kirinoshin o Bigatana Shichinin. Shu. Sasuke miró a Kakashi y preguntó. ¿Qué significa eso exactamente para nosotros? Varias cosas, respondió el ataque. Nuestro enemigo es Osigaki Kisame, Kurosuki Reiga o Momochi Zabuza. Esos son los tres espadachines que se han vuelto rebeldes en los últimos 10 años. Todos los demás espadachines están muertos o son leales. Entonces, el ojo de Kakashi se entrecerró en una fina rendija. Eso, por supuesto, no nos dice si el equipo 10 está muerto o no. Tenemos que continuar y recopilar más información. Los cuatro asintieron el uno al otro y rápidamente se dirigieron a los árboles de nuevo. Su destino era el lugar donde, según su mapa, debería estar el pueblo más cercano. A medida que la noche caía lentamente, el equipo 7 finalmente llegó a Shizukumura, uno de los tres pueblos lo suficientemente grandes como para estar marcados en su mapa. Se escondieron en una azotea y usaron las sombras para permanecer ocultos mientras planeaban su próximo curso de acción. Son muy pobres, murmuró Naruto después de observar las calles por unos minutos. No tiene sentido. Deberían estar nadando en dinero solo del comercio marítimo, continuó. El Uzumaki sabía cuánto podía afectar la pobreza a un niño y ver a los niños corriendo en harapos, pidiendo comida simplemente lo molestaba. Necesitamos algo de información, decidió Kakashi al fin. Naruto, Sasuke, usen el enje y visiten los bares. Miren si pueden averiguar algo. Luego, la expresión de Kakashi se volvió solemne mientras miraba al genin de cabello rosado de su equipo. Quería esperar con esto por un tiempo, Sakura, pero las circunstancias exigen acción. Tu objetivo es recopilar información a través de la seducción. Usa el enje avanzado que te mostré, si es necesario. Tus posibles objetivos son bandidos y mercenarios que podrían haber sido contratado por nuestro oponente. Gruñidos surgieron de las gargantas de Sasuke y Naruto ante la mención de la seducción. Sakura miró a sus compañeros de equipo y vio que sus ojos se habían entrecerrado notablemente. Por un momento, el azul ceruleo de Naruto incluso adquirió un pequeño tinte de rojo. Kakashi había notado las reacciones, por supuesto, y decidió darle a Sakura un último consejo. Si alguien se pone demasiado fresco contigo, deséchalo. Esta no es una misión de Bougie, luego se volvió hacia los miembros masculinos de su equipo y dijo. Ustedes dos, tengan cuidado de no beber demasiado. Todavía tenemos que probar cómo aguantan el licor. Ahora, manos a la obra. Mientras tanto, intentaré averiguar más sobre este personaje de Tazuna, pensó Kakashi mientras observaba a sus pupilos alejarse. Dos horas después se volvieron a encontrar en la misma azotea. Después de una breve pregunta sobre si Sakura estaba bien, lo cual ella confirmó con un sí, compilaron sus hallazgos. Entonces, Gato, el magnate de los negocios, está asfixiando a este país, paga a varias docenas de matones para que cumplan sus órdenes y, además, contrató a dos Shinbi. Uno de ellos siempre usa una máscara y el otro lleva una espada que parece un cuchillo de carnicero. Resumió Kakashi. Estoy bastante seguro ahora de que nuestro oponente es Momochi Zabuza, Nukenin de Rango A, finalizó. Sasuke se frotó el puente de la nariz con molestia. Básicamente no tenemos nada sobre el segundo Shinbi. Todo lo que sabemos es que parece un oinin. Me pregunto qué tipo de historia le habrá contado Tazuna al equipo 10 para que continúe en esta misión, gruñó Naruto. Esto está tan lejos de su liga, Sakura asintió en acuerdo. Puede sonar arrogante, pero por los pequeños chismes que había logrado escuchar mientras realizaba misiones de rango D, podía decir que el equipo de Ino no estaba ni la mitad de entrenado que el suyo. Hablando de Tazuna, interrumpió Kakashi. Me las arreglé para obtener la ubicación de su casa y parece que el equipo 10 todavía está vivo. Por lo que he deducido, siempre tiene algunos niños Shinbi a su alrededor cuando trabaja en el puente. Bueno, entonces vayamos a la casa de Tazuna, dijo Naruto. Correcto, coincidió Kakashi. Equipo, síganme. Con un gran salto, el ataque saltó del techo y desapareció en la oscuridad de la noche. El equipo 7 no necesitó más instrucciones e inmediatamente lo siguió, esperando una comida caliente y una buena noche de descanso. Cuando llegaron a la casa de Tazuna, los cuatro Shinbi aún se mantenían ocultos y se arrastraban entre las sombras. Sin embargo, estaban listos para sacar sus armas en cualquier momento, en caso de que se demostrara que la información que habían recopilado en Shizukumura era incorrecta. Quizás fue un poco paranoico, pero era una precaución necesaria en lo que respecta al equipo 7. Con todos los cambios en los parámetros de la misión original, simplemente no funcionaría si ellos, además, también confundieran la base de operaciones de un enemigo con el hogar de su objetivo. Kakashi se reveló primero. Caminó hacia la puerta y tocó suavemente mientras su genin se colocaba a los lados y arriba de la entrada de la casa. Siguió un breve momento de silencio que acentuó aún más sus nervios, hasta que, finalmente, el sonido de unos pies arrastrándose por el suelo de madera llegó a sus oídos. ¡Ay! La atmósfera tensa se disipó instantáneamente cuando escucharon el inconfundible y perezoso acento de su antiguo compañero de clase. Ahora, estando algo más relajado, el genin del equipo 7 entró en la luz que proporcionaba la puerta abierta y se encontró cara a cara con la expresión aburrida de Shikamaru. Kakashi dio un paso adelante y miró al Nara con una mirada de desaprobación. El chico tenía un kunai escondido detrás de su espalda, una sabia precaución, pero su postura aún era demasiado encorvada. Un civil bien entrenado podría abrumarlo fácilmente en este espacio limitado, lo que definitivamente era un riesgo con todos los matones que Gato supuestamente tenía corriendo. Equipo 7, aquí para ofrecer ayuda, se dirigió al genin. Ah, bueno, entra entonces, dijo Shikamaru arrastrando las palabras. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y caminó perezosamente hacia una de las habitaciones adyacentes. El ataque frunció el ceño y se volvió hacia su equipo. No es exactamente el tipo de alerta que esperaba después de que pelearon contra un shinbi del calibre de Momochi, entremos y hagamos un balance de la situación. Tan pronto como entraron en la habitación de la que aparentemente había venido Shikamaru, fueron recibidos por una mezcla de expresiones que iban desde la curiosidad hasta la amistad y el enamoramiento. Buenas noches, saludó Kakashi a la familia a la que pertenecía la casa. Soy Ataque Kakashi, junin de Konohagakure y este es el equipo 7. Recibimos noticias de que la misión se volvió más difícil de lo planeado originalmente y Okage-sama envió a nuestro escuadrón para brindar más ayuda. Le envió una mirada dura al anciano que asumió que era Tazuna, pero su expresión se volvió visiblemente más brillante una vez que volvió a enfocar su único ojo en la mujer morena y su hijo. Mi equipo es muy autosuficiente, así que por favor no se molesten por nosotros. Buscaremos nuestra propia comida, y lo único que necesitamos es un lugar para dormir. La mujer se inclinó en agradecimiento, luciendo un poco avergonzada y respondió. Gracias por tu ayuda, Atakasan. Soy la hija de Tazuna, Tsunami, y este es mi hijo, Inari. Solo queda una habitación libre y es bastante pequeña, así que tendremos que improvisar de alguna manera. Ma, ma, no hay necesidad de entrar en pánico. De todos modos, solo necesitamos espacio para dos personas, porque los otros dos vigilarán la casa por la noche. La pequeña habitación se adaptará perfectamente a nuestras necesidades, dijo Kakashi y le ofreció una mirada rara. Sonrisa. Sus tres estudiantes se pararon estoicamente detrás de él, aunque los tres se preguntaban qué diablos pasó con el demonio que habían llegado a conocer como Sujinin-sensei. Este comportamiento alegre que mostraba actualmente era algo completamente extraño para ellos. Tsunami sonrió aliviado y dijo. Por favor, siéntase como en casa y póngase cómodo. Volvió a hacer una reverencia y luego desapareció en la cocina. Kakashi se tomó ese tiempo para mirar a su alrededor, formulando un curso de acción para los próximos días. Naruto, lleva a Sakura contigo y busca algo de comida, un conejo servirá, dijo Kakashi antes de volverse hacia Luchia. Sasuke, busca un buen lugar desde donde puedas supervisar el área alrededor de la casa. No necesitamos sorpresas. Una vez que todos hayan regresado, repasaremos los nuevos parámetros de la misión. Sus alumnos respondieron con un rotundo AI, Sensei. Luego desaparecieron, decididos a cumplir sus órdenes. Tazuna miró con los ojos muy abiertos, mientras el Junin de cabello plateado ordenaba a Sujinin. Parecían tener más o menos la misma edad que los otros mocosos que había contratado, pero, eran diferentes, de alguna manera. Un escalofrío recorrió su espalda y rápidamente tomó un gran trago de sake, mientras el hombre que se había presentado como Kakashi, se sentaba lentamente en la mesa. No tenía ninguna duda de que el hombre pretendía el incómodo silencio, y Tazuna se sintió aliviado cuando la tensión disminuyó un poco cuando Tsunami le sirvió un poco de té al Junin. Kakashi tomó un sorbo, cerrando el ojo por un segundo para disfrutar del rico aroma. Murmuró un rápido agradecimiento hacia la mujer morena antes de girar la cabeza hacia Asuma, quien había observado en silencio junto a su equipo todo el tiempo. Tenemos varias cosas que discutir, pero ante todo, ¿cómo están tú y tus alumnos Asuma? Asuma era un shinbi experimentado por derecho propio y no se inquietó bajo la mirada severa de ataque cuando respondió, mis estudiantes no están heridos, pero tuve un caso desagradable de agotamiento de chakra y necesitaré unos días más para recuperarme. Kakashi reevaluó al Junin en su mente. Sabía que la recompensa de 80 millones de Ryu por la cabeza de Asuma no había sido acumulada simplemente jugando con los pulgares en la gigantesca sombra de la reputación de su padre. Que el hombre se haya enfrentado a uno de los Kirinoshin o Bigatana Shichin in SH y no solo haya sobrevivido, sino que también haya ganado el encuentro habla bien de sus capacidades como shinbi. Sabía que si hubiera sido el equipo 8 bajo el liderazgo de Yui Kurenai, un Junin recién ascendido, la situación sería diferente. Aún así, la irresponsabilidad que el hijo de Lokage había mostrado al continuar con esta misión era algo que ataque no olvidaría fácilmente. ¿Momochi te hizo un buen número, eh? Kakashi pronunció y miró algunas de las heridas reparadas de Asuma. Era revelador en sí mismo que el hombre tenía el torso vendado, visible porque había olvidado su chaleco Hlin. La fuerte constitución del clan Sarutobi, que no se considera un linaje, pero aún así es muy valorado, definitivamente estaba trabajando a favor de Asuma. ¿Momochi está muerto? Preguntó Kakashi. Asuma se rascó la barba y asintió lentamente mientras respondía. Ah, sí, lo es. ¿Qué hay de su cómplice? Era raro atrapar a un Junin experimentado con los pies planos. Kakashi, sin embargo, no disfrutó de la mirada atónita que le devolvió su compañero líder de equipo. De hecho, la particular expresión de confusión en el rostro de Asuma prometía un gran dolor de cabeza para el ataque y su genin. ¿Cómplice? ¿Qué está está? Asuma se detuvo abruptamente. ¿El oinin de Kiri? Parece probable, respondió Kakashi. Antes de llegar, reunimos información en Shizuka Mura y nos enteramos de que Momochi siempre tenía otro Shinbi con él. Un niño enmascarado que parecía un oinin. Asuma maldijo por lo bajo y luego volvió a mirar a Kakashi. Revisé el pulso de Momochi antes de dejar que oinin se lo llevara, explicó el barbudo Honin. Si el oinin realmente es su cómplice, entonces debe haber entrado en él en un estado de muerte. El Senbon. Por supuesto, maldita sea, ¿cómo me perdí eso? Toma un tiempo recuperarse de eso, por lo que deberías estar completamente recuperado para cuando tengamos que enfrentarlo nuevamente, dijo Kakashi y repasó los números en su cabeza. Eso hace dos Hunin y seis Henin contra otro Hunin, un Shinbi cuya fuerza no sabemos nada, y varios cientos de matones. Bueno, eso es lo más justo posible en nuestro negocio. Treinta minutos después, sus tres Henin se pararon frente a él una vez más. Informe, ordenó Kakashi mientras bebía su segunda taza de té. Naruto levantó un bulto de dos conejos muertos y sonrió al ver la mirada de aprobación que le envió su Sensei. Sakura reunió algunas hierbas que podemos usar para sazonarlas. También he visto un jabalí, pero eso habría sido excesivo. Sakura asintió de acuerdo con su explicación y mostró una pequeña bolsa llena de las hierbas antes mencionadas. Era simplemente un pedido fácil, pero estaba contenta, no obstante, de que al menos algunos de sus conocimientos de libros adquiridos en sus primeros días finalmente dieron sus frutos. Sasuke, de pie junto a sus compañeros de equipo, miró a los conejos con avidez antes de informar sobre sus propias acciones. Encontré un gran árbol desde el cual podemos supervisar todo el terreno unos cientos de pies hacia el este, ese debería ser el mejor lugar para colocar guardias. Buen trabajo. Ahora, reuníos y os informaré, felicitó Kakashi. El equipo 7 se sentó rápidamente junto a su maestro y escuchó su explicación. Tal como están las cosas, Asuma y yo lucharemos contra Momochi y el misterioso Oinin mientras el equipo 10 continúa protegiendo a Tazuna. Tus misiones serán un poco más peligrosas, dijo Kakashi, complacido de ver que tenía toda su atención. Tenemos alrededor de 5 días hasta que inevitablemente ocurra el próximo choque, en ese tiempo quiero que busquen el cuartel general de Gato y lo exploren, sin llamar la atención, por supuesto, en caso de que Oinin o Monchi están estacionados allí. ¿Matamos a Gato? Preguntó Naruto sombríamente, provocando una exclamación de sorpresa por parte del Yamanaka que había estado observando en silencio la discusión de Kakashi y Asuma junto con su equipo. Kakashi no le prestó atención y asintió. Sí, pero eso viene después. La reputación de Gato lo precede, no tengo ninguna duda de que eventualmente intentará traicionar a Momochi. ¿Alguna orden específica después de que hayamos explorado el cuartel general del cerdo? Preguntó Sakura. Sí, tan pronto como Gato y su banda de matones se haya nido, te infiltrarás en la base y verás si puedes liberar al hombre de sus muchos recursos monetarios, Sakura. Sasuke, debes eliminar a Gato y sus tropas una vez que llegar al bosque y están en el camino hacia el puente. Kakashi luego se volvió hacia el rubio de su equipo y dijo. Naruto, tu trabajo será garantizar la seguridad de la familia de Tazuna. No me extrañaría que el hombre intentara atacarlos. También lo haremos. Hay que tener cuidado con una mayor participación de Shinbi. No se sabe si el hombre contrató más Nukenins después de que Momochi fallara la primera vez. El equipo 7 asintió junto con la explicación de Suginin Sensei. El plan era sólido y evitaría que se sintieran abrumados por los números. Los campos abiertos como el puente estaban bien para una batalla uno a uno, pero no contra tantos enemigos. Si los matones de gato se abrían paso a través del bosque, Sasuke fácilmente podría destrozarlos pieza tras pieza, dejando a Kakashi suficiente espacio para concentrarse completamente en este tipo Zabuza. Naruto, tomarás el primer turno. No mastiques demasiado tu pipa y no fumes en la casa, ordenó Kakashi con una sonrisa tirando de sus labios. Naruto solo puso los ojos en blanco y salió de la casa, buscando el árbol que Sasuke había mencionado en su informe. No le tomó mucho tiempo encontrarlo y después de dirigirle un poco de chakra a sus pies, caminó lentamente por el tronco hasta que encontró una hermosa y gruesa rama donde se acomodó. En la casa, Kakashi hizo un gesto hacia la pequeña habitación que habitarían durante esta misión y miró a Sasuke y Sakure. Ustedes dos conocen sus objetivos. Vayan a dormir, necesitarán su fuerza mañana. Buenas noches entonces, dijo Sakura y desapareció dentro de la habitación, junto con Sasuke. Tan pronto como se fueron, Kakashi se giró hacia Tazuna. Notó que el hombre se volvía cada vez más incómodo bajo la mirada inquebrantable de su ojo. La ansiedad de Tazuna era palpable y si realmente quisiera, Kakashi probablemente sería capaz de oler el sudor del miedo corriendo por la espalda del anciano. Bien. Voy a ser brutalmente honesto contigo, Tazuna-san, comenzó y la mirada temerosa en el rostro del constructor del puente solo empeoró. Mintió sobre casi todos los parámetros de la misión y puso en peligro a tres de los Genin de Konoha. Esa es razón suficiente para la ejecución o una fuerte multa, y, para que quede claro, si uno de estos tres muriera, estaría tallando levantate ahora mismo. Notó la expresión con los ojos muy abiertos de Genin del equipo 10 e hizo algunos movimientos de ahuyentarlo. Ustedes tres, vayan a sus habitaciones y descansen. Ustedes también tendrán un día extenuante mañana. Ino primero pensó en protestar por esa orden, pero la dura mirada del sensei de Sakura la hizo reconsiderar. Este Honin no parecía tan relajado como Asuma, y la eficiencia con la que ordenaba a su Genin le hizo darse cuenta de cuánto habían arruinado esta misión. Pronto escucharon los pasos del equipo 10, y cuando Kakashi los consideró lo suficientemente lejos, el instinto asesino fuertemente compactado comenzó a rezumar de él mientras su mirada se posaba en Asuma. El Honin barbudo ya esperaba algo así y simplemente sacudió la cabeza con tristeza, avergonzado de sus propios fracasos como líder. Asuma, te puedo garantizar que esto tendrá repercusiones. No importa qué tipo de información obtuviste del cliente, llevar a Genin a medio o entrenar a una situación de combate hostil es injustificable, reprendió Kakashi. Tenga la seguridad de que Okage-sama hablará con usted tan pronto como estemos de vuelta en Konoha. Había más cosas que le hubiera gustado decir, pero era mejor hablarlas en privado. Tazuna-san, tienes mucha suerte de que podamos, con toda probabilidad, aliviar a Gato de parte de su dinero, ya que te permite pagarnos en consecuencia. El equipo 10 y el equipo 7 recibirán cada uno el pago de un clasificado A. Además, se espera que pagues una multa por la información perdida que podría haber costado la vida a 3 Genin, enumeró Kakashi. El ataque hizo algunos cálculos rápidos y sus siguientes palabras casi hicieron explotar los ojos de Tazuna. Con todo, Konoha Gakure no Sato recibirá alrededor de medio millón de Ryu por sus servicios. Luego, sin molestarse en mirarlos más, Kakashi se levantó de su asiento y se fue hacia la salida de la casa. Le haría compañía a su estudiante rubio durante la noche. En los días siguientes, el compañerismo entre los Genin del equipo 7 y 10 no aumentó exactamente, más bien al contrario, en realidad. Un cierto tipo de tensión se instalaba en la casa del constructor del puente cada vez que los antiguos compañeros de clase se reunían, a pesar de sus relaciones y amistades pasadas. Las conversaciones entre Hino y Sakura habían sido más que incómodas, incluso habían hecho que el Genin de cabello rosado se sintiera socialmente inepto. Aruno creía que era el resultado de una gran brecha en habilidades y mentalidad que se había formado entre los antiguos amigos. Estaba claro que si bien Kakashi les había hecho ver rápidamente el error de sus caminos, permitiéndoles ponerse en contacto con la realidad de su profesión, Asuma no había hecho nada por el estilo. A Sakura le quedaban muy pocos temas en los que realmente pudiera involucrar a Hino, y lo mismo ocurrió con sus compañeros de equipo. Sin olvidar que se convirtió en un ejercicio de diplomacia para evitar que el Uchiha de gatillo feliz destripara Hino como un pez cada vez que intentaba coquetear con él. De hecho, se necesitaron las fuerzas combinadas de Sakura y Naruto para evitar la posibilidad muy real de un baño de sangre. Las manchas de sangre eran tan molestas de limpiar. Al principio de su vida, Naruto había desarrollado una cierta afición por el descendiente del clan Nara, así como por el corpulento pero siempre jovial Choji. No habían sido amigos per se, pero al menos nunca lo ignoraron y en realidad jugaron con él a veces. Tanto más le molestaba a Naruto como se estaban desarrollando las cosas entre sus equipos. Especialmente la relación entre él y Shikamaru era tensa, lo cual lamentaba, pero realmente no podía cambiar. Manteniendo una seguridad relajada como si no le importara nada en el mundo, sin siquiera molestarse en entrenar, y siempre con la misma expresión de aburrimiento cuando uno de sus superiores daba una orden. El comportamiento de Shikamaru simplemente lo estaba molestando. Se preguntó si ayudaría a hablar con Nara sobre este tema, pero rápidamente descartó esos pensamientos. Estaban en una misión y dudaba que tuviera las habilidades interpersonales necesarias para no empeorar el asunto, lo que pondría en peligro todos sus planes. Independientemente de los continuos avances de Ino, Sasuke tuvo problemas similares, aunque su ira, si realmente se le puede llamar así, estaba dirigida contra el Junin Sensei del equipo 10. El hombre, hijo de lo Kage nada menos, se había ganado el respeto de Luchia que venía con su posición como Junin. Entonces Sasuke fue testigo de que justo ahora, cuando ya había pasado más de medio año desde su graduación, Asuma le enseñó a su equipo a caminar sobre el agua. Podría haber sido que estaba acostumbrado a los métodos mucho más estrictos de Kakashi, pero después de ver el entrenamiento del equipo 10 durante sólo dos horas, un escalofrío inexplicable recorrió su columna, tal vez era comparable a una sensación de pavor. La imagen de una Konoha en llamas, invadida por naciones hostiles y sin ninguna resistencia significativa apareció en su mente, y Sasuke negó con la cabeza con fuerza. Este no era el momento para reflexionar sobre tales pensamientos. Todavía tenían una misión que cumplir. El día que estimaron que Momochi atacaría de nuevo, Naruto se agachó en la rama de un árbol y observó el área alrededor de la casa de Tazuna. Los hombres como gato no se apegaban a un código de conducta cuando incluso una botaneada de ganancias llegaba a sus narices codiciosas. Era una posibilidad probable que hubiera enviado a algunos matones para dañar a la familia en un intento de debilitar la moral, o simplemente secuestrarlos para usarlos más tarde como fichas en su sucio juego. No estaba claro cuántos enviaría y tal vez incluso habría un Shinbi entre ellos, sin embargo, cualquiera que fuera su plan, Naruto estaba decidido a frustrarlo. No tuvo que esperar demasiado. Dos horas como máximo. El sonido de hojas susurrantes y ramitas aplastadas lo sacó de las cavilaciones en las que se había ocupado y rápidamente se concentró en la perturbación. Un grupo de hombres equipados con hachas y espadas salió del bosque, tomando la ruta directa a la casa. No estaban hablando, tal vez en un intento de sorprender a su víctima, pero tampoco se molestaron en escabullirse. Al final no importó. Naruto dejó cuidadosamente su pipa y tomó dos cuna y de su bolsa de armas antes de comenzar a acechar a sus enemigos que pronto serían muertos. Se movió en silencio de árbol en árbol hasta que se detuvo en una rama directamente sobre su posición. La situación le resultó extrañamente familiar y con un sobresalto recordó que las circunstancias habían sido similares en su primer día en Ground 44, hace meses cuando se cobró la vida de su primera víctima. Aplastó sin piedad todos los pensamientos innecesarios y saltó con un cuna y firmemente agarrado en cada mano. La resistencia de la carne mientras los perforaba en sus cuellos no duró más de una fracción de segundo. Naruto sacó el cuna y de sus objetivos y aterrizó en cuclillas. Los otros dos hombres se dieron la vuelta cuando escucharon ruidos extraños detrás de ellos e instintivamente levantaron sus armas para protegerse de los ataques. De repente, el dolor inundó sus mentes cuando el rubio, todavía agachado en el suelo, cortó sus piernas y las desequilibró. Debido a su pérdida momentánea de equilibrio, fue fácil pasar entre sus guardias y cortarles la garganta con sus dos cuna y ya manchados. Pequeñas salpicaduras de sangre cayeron sobre su rostro. Las muertes fueron rápidas pero no exactamente limpias, se reprendió Naruto en silencio. Estaba a punto de esconder los cuerpos, después de todo, el elemento sorpresa había sido útil, cuando de repente surgieron picos de tierra debajo de él. Naruto apenas logró evitar lesiones fatales cuando saltó, pero aún así una de las púas mortales le cortó la pierna. No obstaculizaría su habilidad para pelear, pero le molestaba haber sido atrapado desprevenido. Don, Gans. Esta vez estaba preparado. Vislumbrió la posición de su atacante, luego se reemplazó con una pequeña roca a unas docenas de pies de distancia. Sin embargo, su mente estaba trabajando a toda marcha mientras consideraba las posibles implicaciones. Cierto, siempre había existido la posibilidad de que Gato contratara a más Shinbi, pero Naruto en realidad no había contado con eso. Aún más sorprendente, su oponente no era un Nukinin, al menos no uno con una diadema cortada. El símbolo de la aldea de Iwa era claramente visible y estaba intacto en el Itayate del hombre. Si algo le había enseñado el odiado tiempo en presencia del consejero principal del Daimyo, era que esos pequeños detalles eran de gran importancia. Había una tregua muy frágil y quebradiza entre Konoha e Iwa. Eso, sin embargo, solo se refería a sus fronteras, en misiones fuera de sus respectivos países, todos eran presa fácil. Sin embargo, ¿por qué Gato contrataría a alguien de Iwa? Nami no Kuni estaba tan lejos de ellos que era ridículo. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando otro conjunto de púas atravesó la tierra. Se reemplazó a sí mismo nuevamente, solo para repetir el proceso una vez más cuando una gran bola de fuego se acercó a él, casi cantando su ropa. ¿Dos oponentes? Eso significaba que Iwa había enviado a todo un equipo, no realmente las probabilidades que deseaba, pero ahora que finalmente había evaluado la situación por completo, podía comenzar a contraatacar. Naruto lanzó dos Kibakufuda y un solo Shuriken al usuario de Kahn. Primero se ocuparía de él, después de todo, el agua venció al fuego, y luego podría trabajar en cómo derribar al otro tipo que usó técnicas de don de rango B con una precisión aterradora. Las etiquetas explotaron, pero como era de esperar, el Shinbide Iwa ya había saltado lejos de la explosión, completamente ileso. Sin embargo, el objetivo de Naruto había sido otra cosa. Un segundo después de que las etiquetas se apagaran y el peligro de quedar atrapado en la explosión fuera nulo, Naruto se reemplazó con el Shuriken y aterrizó en el pequeño cráter, oscurecido por la cantidad de humo y polvo que había dejado la explosión. Rápidamente aceleró a través de una secuencia de sellos y reunió su chakra. Tatsu, Tora, U, Ipsuji, Suid, Mifurapa. Fue una suerte que después de muchas horas de entrenamiento con esta técnica durante los últimos meses, tuviera la manipulación de sus aspectos hasta convertirse en una ciencia. Al contrario de lo que sucedió durante el entrenamiento del equipo 7 hace unas semanas, esta vez el rayo de agua que salió disparado de su boca ya estaba muy condensado. Saltó fuera del cráter y dirigió el jutsu de alta presión hacia el usuario de Kahn, quien fue sorprendido por el cambio de posición de Naruto. El Iwa Shinbi no era tan bueno como parecía, ciertamente no era del nivel de Chilin. Dodd, Dorieki. Sin embargo, el usuario de Dodd había notado su cambio con el Shuriken, y la pared de barro que se formaba rápidamente y que ahora se interponía entre Naruto y su objetivo habría frustrado el ataque, si hubiera sido alguien más. Naruto bombeó aún más chakra en el jutsu, feliz de que Naminokuni fuera un lugar muy húmedo. Estaba esforzándose por condensar aún más chakra y su Iwi generalmente perdía contra Dodd, pero bajo la increíble presión de la técnica de Naruto, una pequeña parte de la pared de barro endurecido pronto cedió. La decisión consciente de no abandonar el ataque y la siguiente hazaña de manipulación del agua no le había llevado más de unos segundos. Era tiempo suficiente para que un Shinbi experimentado escapara de un lugar tan desventajoso. Aunque el usuario de Kan no estaba experimentado. Tan pronto como el Mizurapa penetró la pared, un grito esperuznante resonó desde el otro lado. Sauru Daichi observó impotente como su pared fue penetrada. Sin embargo, era un Shinin experimentado de Inwagakure y supo al instante que debía dejar de introducir chakra en su técnica. Era la dura realidad de que su compañero de equipo ya no podía ser salvado y ahora tenía que reservar todo su chakra para la amenaza rubia que lo mató. La pared se derrumbó al instante, y la vista detrás de ella no era bonita. El jutsu de Naruto había cortado efectivamente en diagonal a través del Iwa Shinbi y dejó dos pedazos de carne muerta en un charco de sangre que crecía constantemente. Sin embargo, no había ni una pizca de triunfo en los pensamientos del rubio. La mayor amenaza, el Shinin, todavía existía y el uso prolongado de las técnicas de su idm sería una tontería contra un usuario de Don de su calibre. Don, Doritama. Y esa era exactamente la señal que había esperado, cuando se apartó del camino y luego corrió hacia su oponente. Tendría que resolver esto en combate cuerpo a cuerpo. Don, Doritama. Otro proyectil de barro pasó volando junto a él cuando se inclinó hacia la izquierda. Esto era como entrenar con Sasuke y sus interminables andanadas de Senka, se recordó el rubio a sí mismo, solo que un poco más mortal ya que su oponente realmente trató de matarlo. Daichi sabía que su próximo jutsu sería el último que podría usar antes de que el Shinbi rubio lo alcanzara, así que haría todo lo posible para que valiera la pena. Oh, como deseaba enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo y matar al pequeño gilipollas, a pesar de su entrenamiento en la restricción emocional, Daichi sintió que el odio y el resentimiento subían lentamente por sus venas. No era razonable. Debería saberlo mejor, y, sin embargo, abandonó su plan de apegarse a Don Jutsu, bombeó chakra a través de sus piernas y se encontró con el Shinbi de Konoha en la mitad del campo de batalla. Los dos combatientes se enfrentaron entre sí y Daichi hizo todo lo posible por controlar su ira mientras intercambiaba golpes y patadas con Naruto. Los despiadados ojos azules lo miraron cuando una de sus cintas falló después de un particular intercambio de golpes y el puño del rubio se estrelló a través de su bloque levantado apresuradamente, enviándolo volando a unos metros de distancia. Naruto, ahora más seguro de su victoria, estaba a punto de perseguir al usuario de Don, cuando otra voz desconocida, una tercera, pronunció palabras que detuvieron abruptamente su avance. Don, Dosekiri. Los ojos de Uzumaki se abrieron y abandonó cualquier noción que tuviera sobre ganar contra el recién llegado, cuando un dragón increíblemente grande hecho de tierra se elevó del suelo. Naruto saltó rápidamente hacia atrás, evitando la gran avalancha de rocas y tierra por el ancho de un cabello. Por las bolas peludas de Riku, ¿qué diablos fue eso? Tropezó unos pasos hacia atrás, agarrando desesperadamente su kunai. Después de ver tal técnica, no había dudas en la mente de Naruto sobre el rango del recién llegado. Kakashi lo había preparado para mucho, pero definitivamente no para enfrentarse a un junín por su cuenta. Y pensar que en realidad había creído que su deber sería el más aburrido. ¡Qué jodida broma! murmuró Naruto. Sus sentidos estaban en alerta máxima. No caería sin luchar. Pasó un minuto, luego dos, y no pasó nada. Extendió sus sentidos al máximo, pero no pudo encontrar ningún rastro de su enemigo, ni siquiera de los chunin. Cuando a su mente se le ocurrió una posible explicación, corrió hacia la casa de Tazuna, que afortunadamente no se había convertido en un daño colateral, y vio confundido que Tsunami e Inari todavía estaban dentro de la casa y que los Iwa no se los habían llevado. Shinobi. Pasaron otros dos minutos y, aunque todavía estaba cauteloso, Naruto comenzó a relajar un poco sus músculos tensos. La única conclusión lógica lo dejó alucinado. ¿Habían huido de la batalla? Ya a unas pocas millas de distancia de la batalla, Daichi, que había sido noqueado por su sensei, recuperó lentamente la conciencia y notó que estaba colgado sobre el hombro del hombre como un saco de arroz. ¿Sensei? ¿Está muerto? Preguntó Daichi. El junin se quedó en silencio durante unos segundos y luego respondió. No. ¿Qué? Daichi gritó indignado. Él el mató a Zuko. ¿Por qué no lo mataste? El sensei de Daichi le envió una mirada dura por cuestionar su decisión, pero se suavizó hacia el final. Nuestro cliente nos ha informado muy mal sobre lo que enfrentamos. Regresaremos a Iwa. Pero solo estaba este chico rubio. ¿Quién es el maestro? Ataque Kakashi, el colmillo de la venganza de Konoha, respondió gravemente el junin. Daichi nunca habría pensado que vería el día en que un verdadero escalofrío sacudiera el cuerpo de su sensei, pero ahí estaba y era muy real. ¿Podrías encargarte de él, no? Yo puedo encargarme del rubio. Daichi lo intentó de nuevo, el odio reavivado después de recordar cómo había muerto su amigo y compañero Shinbi. No seas tonto, Daichi, respondió el junin. Además, él no es la única amenaza que existe. En realidad, hay dos equipos de Konoha aquí en Nami. Rato probablemente tampoco vivirá mucho más. Tranquilízate y descansa, el camino a Iwa es largo. Aunque ella no lo sabía, en comparación con sus compañeros de equipo, Sakura consiguió el trabajo más fácil de los tres, una parte prevista del plan de Kakashi. La infiltración sonaba bien en el papel, incluso podría darle algo de confianza a la chica de cabello rosado, sin embargo, bajo sus circunstancias, no era más que escabullirse de unos cuantos matones. La chica era capaz, Kakashi sabía eso, después de todo se había asegurado de ello, pero aún no estaba al mismo nivel que Sasuke y Naruto. Eventualmente tendría su oportunidad de pelear y tomar nombres. Simplemente no todavía. Sakura observó como docenas de mercenarios contratados por Gato abandonaban el edificio con el que se había familiarizado íntimamente durante los últimos cuatro días. Oculta en las sombras, solo tuvo que esperar hasta que la mayoría de ellos se movieron hacia el puente antes de infiltrarse en el edificio. Allí solo tuvo que noquear a algunos guardias, reunir los documentos necesarios y asegurar todo lo que parecía remotamente parecido al dinero y el oro en los pergaminos de almacenamiento que Naruto había preparado para ella. Sasuke frunció el ceño al ver cuántos enemigos caminaban por el bosque hacia el puente. Calculó docenas de formas posibles de erradicarlos, pero primero se conformó con el uso de Kibakufubas. Puede que sea un Shinbi, pero incluso un Uchiha estaría preocupado si tuviera que enfrentarse solo a tal cantidad de guerreros entrenados en combate cuerpo a cuerpo. Con pasos completamente silenciados, y siempre regulando la producción correcta de chakra, mantuvo un equilibrio perfecto mientras corría a través de las copas de los árboles y aceleraba aproximadamente una milla por delante de ellos, donde ya había preparado algunas trampas bien colocadas a lo largo del camino por el que viajaban. Caminaban lentamente y para mantener su mente ocupada con algunos pensamientos que no fueran sobre la masacre sin sentido que estaba a punto de cometer, Sasuke murmuró algunas frases que una vez había leído en un viejo pergaminó de la biblioteca de su clan. Shinbi, ignorando que ellos, para robar y matar la propia vida, cruzan de un lado a otro por la puerta trasera, cruzan de un lado a otro por la puerta principal, y espían. Oh Shinbi, era extraño que recordara las palabras exactas. Para él y muchos de sus compañeros Shinbi era solo una profesión como cualquier otra, aunque también lo hacían para servir a su pueblo. Sin embargo, para otros, a veces deben parecer demonios, enviados por el diablo desde los pozos más profundos del infierno para bañar el mundo en sangre y sangre. Después de formar la foca de rata y activar los kibakufudas que cubrían el suelo y los árboles circundantes, observó la carnicería que se produjo frente a él y reconoció dos cosas. No podía estar en desacuerdo con esas personas y no le importaba. Un trozo de carne chocó contra su mejilla izquierda y se cayó, dejando una mancha de sangre. Hubo algunos sobrevivientes, la mayoría entraron en pánico aún más después de ver que a través de una de las explosiones, un gran árbol había sido derribado y estaba bloqueando el camino. Las manos de Sasuke se nublaron. Katon, Kaki no Jutsu. Luego desenvainó su ninjato, y realmente luciendo como el diablo, con las ruedas giratorias de la muerte en sus ojos rojos como la sangre, descendió sobre los lamentables pocos que habían sobrevivido a las llamas abrasadoras de su kaki. Él no era Itachi, nunca lo sería y nunca quiso serlo, pero cuanto más vivía y más tiempo permanecía al servicio de su aldea, más parecían desdibujarse las líneas entre él y su hermano. Cuando llegó al puente, Sasuke notó de inmediato la densa niebla que impregnaba el aire y hacía casi imposible ver nada. Se apresuró a activar su sharingan y, después de mirar fijamente la niebla durante un rato, pudo distinguir cuatro figuras acurrucadas juntas. Asustó a muerte al equipo 10 cuando apareció de repente frente a ellos, su armadura de cuero rojo brillando con sangre. Informe, Sasuke simplemente ordenó. Deseaba que la interacción fuera lo más breve posible. Si uno de los Junin necesitaba ayuda, estaría feliz de ayudarlos. Al ver que el Nara ya había abierto la boca y formado los labios para pronunciar su palabra favorita, Sasuke le lanzó una mirada dura con sus ojos de rueda de cobre hasta que Shikamaru captó la indirecta. Tu sensei se enfrentó a Momochi, y Asuma sensei se enfrentó a Oinin. Después de eso, la niebla se asentó y no pudimos ver más, explicó Choji. Hn, gruñó Sasuke. Protege a Tazu, una con tu vida. Intentaré ayudar a nuestros senseis. Sin otra palabra, el Uchiha desapareció en la niebla. Ataque Kakashi no era un hombre de muchas palabras y prefería dejar que sus acciones hablaran por él. Era un rasgo que le había servido bien y que sus compañeros reconocían a regañadientes. También era un rasgo despreciado por la mayoría de los enemigos que había encontrado a lo largo de los años como Shinbi. Como un genio incluso entre los prodigios, que había matado a su primer hombre a la tierna era de 6 años, y que luego ascendió de rango a diferencia de cualquier Shinbi antes que él, Kakashi valoraba el silencio en el campo de batalla por encima de cualquier otra cosa. Le permitió concentrarse en sus movimientos y estrategias sin escuchar palabras molestas, pronunciadas por hombres que morirían a través de su espada en cuestión de segundos. Por lo tanto, fue desafortunado que Zabuza, un oponente increíblemente hábil como era, simplemente no le permitiera su escenario de batalla favorito. El hombre fue aclamado como un maestro de la matanza silenciosa, solo que actualmente carecía del silencio y deleitó al ataque con historias de sus formas demoníacas. Kakashi se preguntó si Zabuza realmente sabía que odiaba el ruido en el campo de batalla, si es así, entonces se ha comprado un lugar bastante alto en la lista negra de ataque. Y por Kami, nadie quería aterrizar en esa lista en particular. La mayoría de las veces resultó ser peligroso para la salud general y también para la cordura. La mayoría de la gente se da cuenta bastante rápido de que Kakashi era, de hecho, un bastardo vicioso vengativo si la situación lo requería. No tenía ningún reparo en destruir todo el ser de una persona si se cruzaba. Dio una voltereta hacia atrás, esquivando otro golpe del cuchillo de carnicero gigante que Zabuza llamaba cariñosamente su espada, y tuvo que soportar otro momento lleno de amenazas sin sentido y palabras pseudo-intimidatorias que habrían funcionado en Genin fresco, pero no en él. Un Kakashi oxidado y perezoso podría haber tenido algunos problemas para luchar contra el Nukenin de Rango A, pero después de ver cómo sus estudiantes progresaban a pasos agigantados, ahora simplemente había una forma en que él, como su Sensei, se permitiría quedarse atrás. Se convirtió en una experiencia humillante, cuando una vez más comenzó a entrenar su cuerpo hasta el límite absoluto y, en consecuencia, sintió cuánto de sus habilidades se habían deteriorado y embotado a lo largo de los años de paz. Un buen Shinobi se prepara para la guerra tan pronto como se firma el primer tratado de paz, algunas de las palabras que su padre le había impartido que sólo tenían sentido ahora que él mismo ganó cierta cantidad de sabiduría. Puede que su Genin no lo supiera, pero después de cada día de entrenamiento, cuando finalmente dormían, comenzaba su propio entrenamiento. Fue suficiente que después de sólo seis meses, ascendió una vez más al codiciado Rango S que sólo compartían los Shinbi verdaderamente especiales. Vio que Zabuza había abandonado el combate cuerpo a cuerpo por el momento y se permitió inspeccionar brevemente el campo de batalla. Hasta ahora, ninguno de ellos había hecho mucho daño al puente, algo que probablemente cambiaría tan pronto como el espadachín comenzara a recurrir al ninjutsu. Kakashi apenas había terminado ese tren de pensamientos cuando sus sentidos comenzaron a hormiguear y saltó hacia un lado, evitando una ola de agua que se estrelló contra el área en la que se había parado hace unos momentos. ¿Un juego de agua, eh? Bueno, estaré feliz de complacer, traje N. Suigarán no Jutsu. Se formaron picos líquidos en el agua debajo del puente y, un pulso del chakra del ataque más tarde, se elevaron para atacar a Zabuza, quien parecía un poco molesto porque su Jutsu no había dado en el blanco. Kakashi decidió no darle cuartel al hombre e inmediatamente siguió adelante, comenzando otra secuencia de sellos. Ne, Usi, Itsugi, Saru, Tatsu, Tori, I, Inu, I, Itsugi, Tatsu, Suitene, Suigarán no Jutsu. El espadachín que todavía esquivaba frenéticamente las púas de agua en realidad comenzó a cuestionar su forma de ganar dinero cuando notó cómo se formaba un gran tiburón de agua en los charcos que dejaban las púas. Zabuza apenas evitó convertirse en una salpicadura de sangre en el puente. No perdió el tiempo y agarró a Kubikiritsch con fuerza mientras corría hacia el hombre que había hecho de su día un infierno. ¿Por qué tenía que ser el junín quien era más letal en Ninjutsu que él? Sasuke, cuyo único sentido común en la situación actual era su oído, finalmente encontró el camino hacia el lugar donde Kakashi peleó con Zabuza. Los rastros residuales de chakra indicaban un uso intensivo de su idnjutsu, y por una vez el Uchiha sintió que Kami estaba de su lado, no solo tenía una gran cantidad de experiencia contra el agua gracias a Naruto, el jutsu también había despejado el área y disminuido un poco la niebla. Una vez que el Tomoe en sus ojos comenzó a girar furiosamente, logró observar la batalla frente a él. A pesar de su Sharingan, Kakashi parecía moverse con cierta gracia que parecía casi inhumana para Sasuke. Su Sensei definitivamente igualó el espadachín golpe por golpe. Miró a Zabuza y una pequeña sonrisa tiró de sus labios. El hombre estaba cubierto de cortes, algunos superficiales, otros profundos, y respiraba con dificultad. Kakashi Sensei lo está usando como práctica de tiro, sin tomarse más tiempo, Sasuke preparó su ninjato y saltó, su espada descendiendo en un lugar desprotegido que había notado en la defensa del demonio. Ambos Shinbis se sorprendieron cuando una espada, descendió repentinamente de los cielos para matar a los Momochi. Zabuza tuvo que dejar su lado derecho desprotegido para poder defenderse del ataque de la nada. Sasuke. Sin perder tiempo, Kakashi usó la abertura que su brillante pero exaltado estudiante había creado para él y hundió su cuna y hasta el fondo de la caja torácica de Zabuza. Siguió adelante y adelante, no satisfecho hasta que toda su mano, también encerrada en un rayo, quedó completamente enterrada dentro del hombre. Zabuza apenas tuvo un segundo para mirar hacia arriba en estado de shock, antes de colapsar en el suelo, muerto. Anticlimático, murmuró Sasuke, solo para que el ataque le revolviera el cabello empapado de sangre. No hay necesidad de llorar por la leche derramada, Sasuke-chan. ¿Cómo te va en los otros frentes? No tengo idea de lo que trama el Dobe, pero la infiltración de Sakura debería ser un éxito total. Casi todos los trabajadores contratados por Gato abandonaron el escondite, informó Sasuke. Unos segundos después, Asuma apareció frente a ellos, aún luciendo tan saludable como un toro. ¿El oinin está muerto, supongo? Preguntó Kakashi. Sí. Aunque era molesto pelear, tenía un linaje secreto, respondió Asuma. La niebla se había aclarado por completo y Kakashi miró hacia el lugar donde Asuma había luchado contra el misterioso Shinbi. El oinin yacía sin vida en el suelo, de cara al cielo. La sangre brotaba de un gran corte en su garganta, ensangrentando el puente rápidamente. Kakashi, que estaba a punto de hacer una broma de mal gusto sobre la limpieza del puente más tarde, fue interrumpido por una risa cruel que resonó en el puente. Tendré que agradecerte, me ahorraste el costo de contratarlo, dijo Gato, de pie en el extremo sin terminar de la construcción con unas dos docenas de mercenarios detrás de él. ¿Pensé que te ocupaste de ellos? Kakashi cuestionó a Sasuke. El Uchiha no era exactamente del tipo que hacía un trabajo a medias. Sasuke se encogió de hombros y respondió. Maté a todos los que abandonaron el cuartel general, así que debe haberse ido antes que yo. De lo contrario, Sakura los habría matado. ¿Debería tratar con él? Ay, ay, pero no ensucies demasiado el puente. Piensa en toda la limpieza que tenemos que hacer después, respondió Kakashi y esbozó una sonrisa ante su propio humor morboso. ¿Y qué crees que puedes hacer contra mis hombres? Deja de fanfarronear, sé que estás cansado después de toda esta lucha. Rato se rió. Sasuke comenzó con un trote lento hacia el grupo de mercenarios que pronto se convirtió en una carrera a toda velocidad. Rápidamente tejió los signos necesarios y usó uno de los jutsu que realmente había hecho suyo. Naruto incluso lo había llamado cariñosamente el aluvión de Senka. Kad, Senka no jutsu. Muy pronto estaba escupiendo pequeñas bolas de fuego en rápida sucesión hacia ellos mientras continuaba corriendo hacia Gato. Ese hombre no sería limpiado por sus llamas, no, Rato se había ganado un final muy diferente. Después de que los hombres de Gato no fueran más que restos carbonizados, bombeó chakra a través de sus piernas y desapareció en un estallido de velocidad, solo para reaparecer directamente frente al magnate de los negocios. Una fracción de segundo después, Rato cayó a un lado, muerto, con un ninjato clavado de lado en su cabeza. Tres semanas después, Sarutobi Hiruzen miró al grupo reunido que actualmente frecuentaba su oficina. Entrecerró los ojos al ver la mirada desafiante que su hijo Asuma le lanzó. Sin embargo, la misión de rescate de Wave fue todo un éxito y permitió que sus rasgos se suavizaran un poco mientras miraba al equipo 7. Esos tres realmente comenzaron a tener un impacto bajo la tutela de Kakashi y, para su alegría personal, Naruto comenzó a convertirse en un Shinbi excepcional, al igual que sus compañeros de equipo. Buen trabajo, equipo 7, dijo Sarutobi. El pago de la misión por una misión de rango B completa se distribuirá uniformemente y se transferirá a tus cuentas. Kakashi, por supuesto, recibirás la recompensa por Momochi Zabuza. El Okage mordió su pipa por un momento antes de continuar. Debido a la interferencia de un Mokenin de rango A, así como de un equipo de Iwashinbi, esta misión en realidad se marcará como una de rango A en sus archivos. Usted puedes estar orgulloso de ti mismo con tales resultados. El equipo 7 agradeció al Sandaime y salió de su oficina con la frente en alto. Sin embargo, no se podía decir lo mismo del equipo 10, que miraba con temor a su marchito líder. Asuma, ladró Sarutobi con dureza, haciendo que el Junin se pusiera firme por puro reflejo. Estoy muy tentado de marcar esta misión como un fracaso en tu archivo debido a tu falta de sentido común, llevar a un equipo de Genin a una situación en la que la muerte es una compañera constante, cada paso que dan es imperdonable, especialmente cuando tú tenía la opción de dar marcha atrás. El hijo del Okage estaba a punto de protestar, pero Iruzen simplemente continuó. Tal como están las cosas, no quiero estropear los registros del equipo 10 por su mala evaluación de la situación, sin embargo, es necesario algún tipo de castigo. En primer lugar, a pesar del aumento de rango y dificultad, esta misión se marcará como un rango C en el perfil de su equipo. Misión para ti y tu equipo. El dinero sobrante se cargará a la tesorería de Konohagakure. Asuma apretó los dientes mientras su padre repartía castigos como dulces. Cierto, había tenido suerte de que no lo degradaran, pero que su padre le señalara su fracaso con tanta precisión era difícil de digerir. Entra en razón y usa las próximas semanas sabiamente entrenando a tu equipo, Asuma. Equipo 10, despedido. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.